La historia recoge que un día como el de mañana sábado, 6 de noviembre, pero del año 1844 se dictó en la iglesia de San Cristóbal la primera constitución que daba origen al Estado, hoy República Dominicana. Luego de la organización de la Junta Central Gubernativa, que se formó con miras de declarar lo que ya los trinitarios habían declarado el 16 del mismo año, estos se constituyeron porque ya Pedro Santana para el 24 de junio había alcanzado el control de esa junta gubernativa y que se habían proclamado como constituyentes. De todas maneras en julio habían llamado entre el 20 al 30 de julio, habían llamado a unas elecciones para conformar quienes debían de dictar una constitución y parió la constitución del 6 de noviembre del año 1844. El orden constitucional dominicano, a raíz de la reforma de la misma, la número 38, no, 37 más o menos, que fue en el 2010, trajo consigo aspectos muy modernos, incluyendo que estableció las altas cortes donde hay un tribunal que rompía un tanto el esquema tradicional del control difuso de la constitucionalidad que reviste a cada uno de los jueces de la República Dominicana. Es decir, que no necesariamente debe irse siempre al constitucional, sino que los tribunales en su poder difuso de la constitucionalidad, los jueces, van a recibir cuando se emboque una inconstitucionalidad a un artículo o a un, eh, alguna ley en el orden nacional. Ya como última decisión, el tribunal constitucional es el órgano que velará por el cumplimiento de esa constitucionalidad y donde el ciudadano podrá ejercer sus derechos. De hecho, el orden constitucional es el que establece el alma de la República, diría yo, y quien tiene la responsabilidad entonces, el poder legislativo para organizar las leyes o emitir las leyes y el poder ejecutivo promulgarla y así finalmente ponerla en marcha. Por eso es que los presidentes se juramentan y el día de su investidura juran ante el país respetar la constitución, cumplirla y velar por su cumplimiento en todo el territorio nacional. Y por ende, los órganos constitucionales que nosotros poseemos como Estado social, democrático y de derecho, tres poderes. Primero, el legislativo, poder judicial y el poder ejecutivo, quien tiene la responsabilidad de dirigir, organizar las cuestiones gubernamentales y administrar lo público. Entonces, mañana, día seis de la constitución, esta conmemoración, este onomástico, lo recibimos justamente en uno de los momentos modernos más críticos del Estado haitiano, la cual allí no existe una infraestructura constitucional válida. Hace tiempo que no se producen elecciones, produjeron un magnicidio, mataron a su presidente que en la búsqueda de organizarlo allá se procuraba que existiera mínimamente una cabeza. que al final la han cortado de forma violenta y que hoy le ha aceptado la comunidad internacional y en ello a nosotros mismos que mínimamente se organicen con un primer ministro o un ministro con un encargado de relaciones exteriores que han tenido una incidencia en estos últimos días que prácticamente rayan en la provocación. Ya ayer sale a relucir que el canciller haitiano, Joseph, quien hemos criticado y que he dicho yo, que hay múltiples versiones e indicios de que éste pueda tener vínculos con el hecho ocurrido en esa madrugada que dieron muerte al presidente Jovenez Moïse. pero ciertamente para el orden constitucional dominicano vale mucho recordar que nuestra constitución establece el estado social, democrático y de derecho y que el mandatario tiene la responsabilidad de la política exterior. Es la misma constitución que le indica al mandatario a Luis Sabinader, la de procurar todos los medios y mecanismos que tiendan a preservar la integridad nacional y sobre todo nuestra territorialidad. nosotros somos una isla pero dividida en 27 mil kilómetros por un lado cuadrados y 48 mil por otro que es la que representa la República Dominicana. Quizá por su condición anémica y de origen los dominicanos de esta parte de la isla hemos tenido mejor desempeño y aunque hemos tenido presidente hasta de una hora, hasta de minutos y se han hecho magnicidios y se han escaecido magnicidios en la República Dominicana. No hemos dejado de demostrar en la historia dominicana que hemos tenido momentos de tensión pero también de resolución de los conflictos y no hemos estabilizado. hoy gozamos de más de 50 años de democracia, aunque imperfecta, seguimos trillando el camino de la perfección para alcanzar satisfacción ciudadana o nacional. No podemos permitir que este proceso de desarrollo y de bienestar, aunque sea mínimo de los dominicanos, se ha entorpecido y sea infectado por situaciones no creadas aquí sino porque allí en Haití lamentablemente ellos desde su origen en el año 1804 al día siguiente ya estaban divididas las fuerzas, pero nacieron con una especie de lucha entre ellos mismos donde no se admitía al hombre blanco, mestizo y demás y era la declaratoria de la República Negra del Caribe y la primera esclavista que se había liberado en aquella época y que Francia le cobró muy caro y desde entonces la dejó a su suerte prácticamente, siendo Francia o siendo colonia de la misma Francia. Toda esa historia y si usted recoge su propia constitución, limita al haitiano a definir su nacionalidad porque su nacionalidad es haitiana y la constitución persigue a ese ciudadano y los que están en su vientre, me refiero a las parturientas, a donde quiera que vayan, deberán ellos a cierta edad definir cuál nacionalidad optar. Entonces, hay una cuestión, el 6 de noviembre la República Dominicana conmemora el día de la primera constitución que hoy en sus modificaciones contiene todos los aspectos modernos y necesarios para que haya un Estado social, democrático y de derecho y que nosotros como ciudadanos y los políticos debemos garantizar que en el Estado Dominicano no se infecte de las situaciones de desorden y de pandilla que hay de aquel lado. Por eso, Luis Abinader, nosotros debemos respaldar cualquier medida que tome el presidente. En el día de mañana yo le insto y le propongo que todos debemos enarbolar nuestra bandera, llevarla, ponerla en un lugar en el frente de nuestras casas para que haya una verdadera expresión de recordación de que somos un Estado social, democrático y de derecho pero sobre todo somos libres y de toda potencia extranjera, como lo había declarado aquel manifiesto del 16 en el 1844 previo a lo que era nuestra Constitución Dominicana. Gracias, Francia, muchas gracias por tu comentario. Agregarle ahí, Francia, y más que nunca se hace necesario. Se hace necesario. Bien, señores.